Hola, bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Cris. El día de hoy les estaré preparando unas deliciosas albóndigas de carne molida. Acompáñenme a ver los ingredientes. Acá tenemos el ingrediente principal que es nuestra carne molida. Miren, el día de hoy yo estaré utilizando carne de pavo. Eso es opcional. Usted puede utilizar la carne de cerdo, la carne de arroz molida. A mí en lo personal pues me gusta la carne de pavo porque es un poco más saludable. Por eso la utilizo. También estaré utilizando dos huevos, consomé de res, comino entero, pimienta molida. Estaremos utilizando cilantro, aceite el necesario, media cebolla, tres tomates, dos zanahorias. Estaremos utilizando cuatro papas. Esta es una receta muy fácil de elaborar y muy deliciosa. La verdad, usted se los puede preparar a sus niños. Les gustan mucho acá estas albóndigas. A los niños pues les tienden a gustarles y es una receta súper sencilla. Usted puede elaborarla muy rápido y es muy económica. Acompáñenme al siguiente paso. Bueno, lo primero que yo estaré haciendo en esta deliciosa receta es preparar nuestra carne. Marinar nuestra carne. Yo la estaré marinando con consomé de res, comino, pimienta y le estaré poniendo un poco de ajo picado. Les estaré mostrando el siguiente paso. Acá tengo ya la carne. Aquí la tengo. Esta es la manera en que yo preparo estas albóndigas. Esto es opcional. Los vegetales así como yo le estoy poniendo pues usted le omite este paso y los hace solo con un poco tal vez de consomé. Yo pues les estoy mostrando la manera que yo preparo estas deliciosas albóndigas. Y si usted lo prepara para sus niños pues le puede omitir todo esto porque yo sé que pues acá los niños son un poquito especiales y no les gusta a veces mucho vegetales. Entonces usted se las prepara solo con un poco de condimento y el huevo. El huevo es muy importante para preparar estas deliciosas albóndigas o mipo como pues les quieran llamar. Bueno yo lo tengo acá miren yo le he incorporado un poco de cilantro, un poco de cebolla picada. Le estaré incorporando esto es opcional. Esto si usted quiere pues se lo omite. A mí en lo personal me gusta mucho como quedan las albóndigas incorporándole arroz. Miren yo le estoy incorporando tres cuartos de taza de arroz miren. También le estaré incorporando el consomé de res miren. Le estaremos incorporando el comino y la pimienta. También estaremos incorporando los dos huevos. Lo estaremos incorporando así. Y lo estaremos mezclando. Les estaré mostrando cuando ya tengamos nuestra carne mezclada con todos los ingredientes. Miren. Miren acá tenemos ya nuestra carne marinada. Yo le puse un poquito de paprika también. Miren lo rápido y fácil que es preparar esta carne. Acá ya la tenemos preparada solo para comenzar a elaborar nuestras albóndigas. Yo pues en lo personal siempre las preparo sudadas. Bueno le llamamos sudadas cuando no llevan nada de grasa. El día de hoy las estaré dorando. Esa es la manera que nosotros preparamos las albóndigas en El Salvador. Que hacemos las albóndigas y las doramos. Las ponemos a dorar. Yo pues como les digo en lo personal casi nunca las doro. Siempre las hago las albóndigas y las pongo directamente a la salsa de tomate. Para que se cocinen sin grasa. Pero el día de hoy yo les estaré mostrando. En la manera tradicional que las preparamos en El Salvador. Que las doramos y luego las incorporamos en la salsa de tomate. Les estaré mostrando cuando ya tengamos nuestras albóndigas preparadas. Para comenzar a dorarlas. Les mostraré en un momento. Como pueden ver aquí ya tenemos nuestras albóndigas preparadas. Ya las hicimos. A mí pues en lo personal me gusta hacerlas de esta manera. Como forma de bolitas. Miren. Y pues en El Salvador acostumbramos a hacerlas de esta manera. Como forma de una tortita. Yo hice dos para mostrarles. Porque pues a mí en lo personal me gusta hacerlas así. Que queden como así como bolitas. Miren. Aquí ya las tenemos preparadas solo para empezar a dorarlas. Les estaré mostrando cuando ya nuestras albóndigas estén doraditas. Miren como pueden ver. Acá estamos dorando nuestras albóndigas. Eso es muy muy fácil. Miren para darle vuelta también cuando ya están doradas. Como les digo en lo personal siempre me gusta incorporarlas así en crudo en la salsa de tomate. Pero el día de hoy las estoy dorando primero y luego las estaré incorporando en la salsa de tomate. Miren. Lo fácil que es de darles vuelta cuando ya están doraditas de un lado. Miren. Es súper facilito. Miren. Las estaremos dejando cocinar por unos cinco minutos. Y luego les estaré mostrando cuando ya las esté incorporando en la salsa de tomate. Les estaré mostrando en un momento. Miren como pueden ver así nos han quedado nuestras deliciosas albóndigas. Ya las tenemos doraditas acá. Ya tenemos pues nuestras manitos bien lavadas. Miren. Así nos han quedado. Miren. Qué bonitas han quedado. Y estas son las que hicimos como forma de tortitas. Miren. Esto blanquito que ven ahí es el arroz. Que ya cuando las estemos incorporando en la salsa pues quedará súper delicioso. Como les digo esta es la manera que yo preparo estas albóndigas. Yo sé pues que hay muchas recetas. Pero yo les muestro. Como siempre recalco. Les muestro. Como siempre me gusta aclararles. Les muestro en la manera que yo las preparo. También acá tenemos ya lavadas y picadas nuestras verduras. Esta papa a mí no me gusta retirarle la piel porque es papa roja. Y pues me gusta dejarle la piel así. Y las pico de esta manera. Igual a zanahoria las hago de esta forma. Miren. También tenemos acá miren. Nuestra salsa. Que ya la tenemos aquí preparada. A mí en lo personal me gusta dejarle unos pedacitos de tomate. Que se le sienta en la salsa. Miren. Aquí ya tenemos nuestra salsa. Aquí ha estado cocinándose por 20 minutos. Ya está bien cocinadita. Es el momento de estar incorporando nuestras albóndigas. Miren. Con mucho cuidado. Estaré incorporando las albóndigas. Primero que los vegetales. Porque recuerden que yo le puse arroz. Es por esa razón que se llevará un poco más de tiempo. Miren. Las incorporamos con mucho cuidado. Esta receta como vuelvo y les repito. Es súper fácil. Y muy deliciosa. Porque estas albóndigas si quedan súper ricas. Miren. Las incorporamos. Y las estaremos dejando acá tapadas por unos 20 minutos. Estaremos revisando si nuestras albóndigas ya están cocinadas. O casi cocinadas. Para incorporarle la zanahoria y la papa. Porque como recuerden la papa y la zanahoria. Se cocina muy rápido. Entonces no necesitamos mucho tiempo. Estaremos dejando tapadas nuestras albóndigas por unos 20 minutos. Les mostraré cuando estemos incorporando nuestros vegetales. Miren. Así nos han quedado ya nuestras albóndigas. Miren qué bonitas han quedado. Ya el arroz se cocinó. Miren. Ahora en este punto estaremos incorporándole los vegetales. Que es la papa y la zanahoria. Con mucho cuidado. Se la incorporamos. Miren. Las estaremos dejando ahí por unos 10 minutos más. Que se cocinen nuestras verduras. Las estaremos tapando. Les estaremos mostrando cuando nuestras verduras ya estén cocinadas. Miren. Así nos han quedado estas deliciosas albóndigas. Les digo que han quedado súper deliciosas estas albóndigas. Miren. Miren el arroz como quedó también cocinado. No sé si lo pueden observar. Miren. Quedado bien cocinadito. Y aquí solo le estaremos poniendo un poco de cilantro al gusto. Miren. Y estas albóndigas ya están cocinadas. Y nuestras verduras. Miren. Les digo que huele súper rico acá. En mi cocina. Vean. Miren. Les estaré mostrando cuando esté sirviendo estas deliciosas albóndigas. Les mostraré en un momento. Y aquí tenemos nuestro resultado final. Miren. Así nos han quedado estas deliciosas albóndigas. El día de hoy yo las estoy acompañando con arroz blanco. Con un poco de aguacate. También lo tenemos acá un poco de pepino fresco. Un poco de queso. También tenemos acá nuestras deliciosas albóndigas. Miren. Les digo que han quedado bien ricas estas albóndigas. Tienen un sabor exquisito. Y muy delicioso. Miren. También lo estoy acompañando con un delicioso jugo de naranja. Miren. Así nos ha quedado este delicioso plato el día de hoy. La verdad como les dije al principio. Esta es una receta súper súper sencilla. Y muy económica. Y la verdad muy rica. Estas albóndigas o mipo como les digo. Porque bueno muchas personas o la mayoría de los niños los conocen como los mipo. Pero pues nosotros que somos salvadoreños o de algún otro país las conocemos como albóndigas. Son muy ideales la verdad para una rica cena. Para un rico almuerzo. Para sus niños. Y a veces no encuentran que hacerles de comer algo rápido. Esta receta es una opción muy fácil y rápido de elaborar. Y sé que les gustará mucho a sus niños. Ya que estas albóndigas quedan bien ricas. La verdad no es por nada. Ni porque les quiera presumir verdad. Pero si han quedado bien ricas. La verdad trátenla y verán que si les quedará muy buena. Bueno esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta receta y la traten. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Y si aún usted no se ha suscrito. Los invito a que se suscriban. Denle en activar a la campanita para poder recibir las notificaciones cuando yo esté subiendo otra receta. También les doy las gracias a todas las personas que están comentando siempre en mis recetas. Las que les dan me gusta a mis recetas. Las que están compartiendo mis recetas. De todo corazón les agradezco. Espero que continúen compartiendo mis recetas. Para poder llegar a más personas y que nuestro canal continúe creciendo. Nuevamente les doy las gracias a todos por su apoyo. Espero seguir contando con su apoyo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. A sus familias. A sus hogares. Que siempre reine el amor, la paz, la tranquilidad. Hasta la próxima. Miren, les mostraré cómo han quedado por dentro nuestras deliciosas albóndigas. Miren, para que vean cómo quedan de cocinaditas y muy ricas. Miren. Miren cómo han quedado. Pueden ver. Han quedado. Miren el arroz cómo ha quedado bien cocinadito. Nuestra carne bien jugosa y bien cocinada. Miren. Solo les quería mostrar para que vean que es una deliciosa receta. Es una buena opción para el almuerzo, para la cena. Espero la traten. Miren.